GESMAR para jugar ¡Mira lo que hace la nueva Rosalba! Es como una amiga, casi como tú de alta ¡Sí! La nueva Rosalba canta Y su pelo crece para que puedas peinarla Y cuando la peinas también canta Ponle tus vestidos de antes o un chándal ¡Me encanta como canta! Y como además camina La nueva Rosalba camina, le crece el pelo y también canta De GESMAR